¡Ayúdame! 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 Creo que también hoy día se cambia el coro Así que esperamos que Dios le bendiga ¡Ayúdame! 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 amén leemos Lucas 14 versículo 16 en el nombre del Señor Jesucristo entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya está todo preparado, que ya todo está preparado. Y todos, a una comenzaron a excusarse, dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco ayuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas su señor, entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los hielos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará a mi cena. Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Y rogamos, Padre, que cada hermano, cada hermana que ha recibido este mensaje, Puedan leerlo, señor, puedan escurriñarlo, puedan ver, señor, hasta donde nosotros hemos aceptado tu invitación, señor. Si no has aceptado que tú nos llamaste, tú eres poderoso para sacar todo lo que estás. Te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo vamos a hacer esto, mi hermano? Esperamos que esta noche sea de una gran bendición. Yo he tenido una batalla hoy día de las ocho de la mañana. Si ponerle cinta, si leer o predicarle. Así que estoy en esa batalla. ¿Cuántos están contentos aquí, mi hermano? ¿Cuánto le damos la gloria y la honra al Señor? Me alegre hoy día, mi hermano, mi hermano Yancavil. Me contaba de una experiencia, o dos experiencias que le sucedió a su hijo mayor. En el trabajo murió un caballero y él anda manejando un taxi. Y las señoras lo quisieron subirse adelante porque adelante iba el caballero que había muerto y asentado con él. Él no lo vio, pero la gente que iba a subir al auto lo vio. Y bueno, y le dijo una señora, ¿por qué no se asentó? No, porque estaba el caballero. No le dijo entonces el ángel que está conmigo, está cuidando. Después murió otra señora, también de la familia, parecido. Y mi hermano. Y nuevamente los pasajeros que van a tomar el taxi, ven a la señora sentada adelante. Él no la ve. Entonces cuando Dios, cuando Dios está trabajando con lo sobrenatural, ojalá que Dios nos ayude. Él siendo quizás no un gentil, sino siendo un creyente porque él cree este mensaje, solamente que no lo puede vivirlo. Amén. Pero a él le damos la honra, le damos la gloria. Le damos la alabanza porque cada experiencia que Dios da sobrenatural a nuestras vidas es para ganarnos más de la palabra. Con mi hermano Waldo creo que es también. Waldo, no sé hermano. Waldo. También Dios le dio una experiencia. Ah, Osvaldo, perdón. Mi hermano Osvaldo, Dios le dio una experiencia sobrenatural. Y cuando Dios nos da una experiencia sobrenatural a nuestras vidas, es para agarrarnos más de Dios. No es porque seamos mejores. Amén. Es para que veamos que Dios nos ama. Veamos que Dios nos quiere. Entonces si estamos haciendo cosas contra la palabra, nos da fuerza para creer que el enemigo tiene que ser derrotado. Amén. Porque cuál más, cuál menos, como miramos el domingo, usted tiene que mirar que hay un enemigo que está en nosotros. Amén. Y nuestro principal enemigo es la carne. Amén. Porque la carne es enemistad contra Dios. Entonces necesitamos que dentro de esta carne Dios dejó una habitación. Amén. Y ojalá que en esa habitación la esté habitando el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Y aquel hermano o aquel hermana, aunque Dios dé experiencias sobrenaturales, no significa que esas experiencias estén en el alma. Amén. Hay experiencias que son de llamamiento, son experiencias para ver, para que nos demos cuenta, como a veces nosotros nos quejamos, que no somos nada. Que no servimos para nada. Amén. Y que estoy de más en este lugar. Dios le da una experiencia a la persona para que se dé cuenta que no está de más, mi hermano. Amén. Todo hermano y toda hermana está cumpliendo un objetivo. Amén. Amén. Y Dios, recuerden que esta obra no es del hombre, esta obra es del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que lo está llamando a usted y lo está llamando a mí. Amén. Por lo que debemos estar contentos, también he sabido que mi hermana Melisa Muñoz también ha estado con depresión, mi hermano, muy deprimida. Y esperamos que Dios la sane. Amén. Hay un solo Dios que puede sacar ese espíritu de depresión. Amén. Porque cuando hay personas que yo he tenido noticias de ellos, cuando les da ese espíritu depresivo, andan como sonámbulas, andan lerdas, ¿no es cierto? Andan atontadas, ¿no es cierto? No tienen que hacer las comidas, no tienen el cuerpo, no tienen nada. Amén. Por eso es que el diablo cuando entra ya a la mente, bloquea nuestro ser. Amén. A ver. Por eso es que nosotros debemos pararnos firmes. Amén. Entonces, todos hermanos y hermanas vamos a tener batalla, cual más, cual menos. Pero todo depende de cómo usted resista. Amén. Amén. La hora más cúlmine de un creyente es cuando él ya ve que, ya mejor me voy al mundo, dice. Y el mundo, ¿qué te va a ofrecer? Destrucción de tu carne. Lo primero que te dice, ándate a fumar, ándate a tomar, engáñate a tu mujer. Eso es lo que el mundo hace, el diablo. Pero cuando el creyente resiste, resiste, y está que ya no da más, Dios se va a parar del lado. Porque Dios, Dios no nos va a desampararnos. Si dice, no te dejaré, ni te desampararé. Entonces, yo tengo que creer que hay un Dios que se va a parar de mi lado. Amén. Es como un día yo conversando con un hermano unitario, y yo le dije al hermano, le quiero decir algo, que nunca Ananí, Zafira, estuvo ahí cuando esos 120 fueron llenos. Y yo no me acordaba bien la escritura. Pero me paré en eso, porque si hubiera estado ahí lleno, no habrían mentido. Amén. Porque un corazón cuando miente, porque le falta llenura. Amén. Amén. Amén, díganme amén por mano. Amén. No se me quede dormido. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. La respuesta más clara que de nosotros debe haber en nuestra vida, si la Biblia dice resistir al diablo, ¿y dónde está el diablo? Vine a pelear aquí, dice el hermano Branca, en el mensaje de la más grande batalla, jamás peleada, vine a pelear aquí a la mente. Amén. Amén. Él a la re. Él a la re. Amén. 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 Y cuando viene a pelear aquí a la mente, dice, él viene a pelear a la tierra de nadie. Amén. 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 Por eso que necesitamos que en nuestro corazón esté el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso que usted tiene que tener claridad que en el corazón, mi hermano, tiene que saber que hay un llamamiento. Amén. Amén. Y este llamamiento no es tuyo. Amén. No es mío, Dios nos llamó. Amén. Amén. Y si Dios nos invitó en esta edad, tenemos que darnos cuenta de que cuando Dios nos llamó, mi hermano, y Dios nos trajo a este lugar, tú nos pusiste resistencia. Amén. No dudaste. Quizás un momento determinado no entendiste, lo dejaste todo quieto, pero de repente, la luz baja, la chispa, como viene. Estás aquí, mi hermano. Y puedes estar aquí sentado, pues, dice hermano Flores, pues yo llevo 20 años sentado, no importa el tiempo. La clave está que la Espíritu dice, el que persevera hasta el fin. Amén. 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 ¿Me entiendes? No dice el que persevera un año, dos años, no, hasta el fin. Amén. Puede ser hasta el fin de nuestra carne, o puede ser hasta el fin que Dios venga. Amén. Pero lo maravilloso es que yo quiero perseverar hasta el fin. Amén. Amén. Y cuando yo quiero perseverar hasta el fin, también significa que en mi corazón tiene que haber persistencia. Amén. ser persistente, ser persistente, saber que si tú estás pidiendo algo, no mañana echarte a morir. porque tú sabes que si te echa a morir, miles de cucarachas te van a invadir y ya no es culpa de Dios, es que tú le estás dando lugar al diablo. Amén. Me perdona mi hermana Elizabeth si esta noche yo dije que está depresiva. Para mí, creo que me entiendes, puede que no sea escritural lo que estoy diciéndole, pero para mí, que uno se ponga depresivo, significa que le falta algo de Dios, mi hermano. Amén. 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 No se me enojen más. Amén. Porque la parte depresiva, Dios tiene que sacarnos adelante. Amén. Dios no va a hundir a un creyente. Amén. Amén. Dios tiene que sacarlo adelante. Amén. ¿Por qué razón lo tiene que sacar adelante? Porque no eres tú el que escogiste a Dios. Fue Dios quien te escogió. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen con todos sus logros? Y si Dios le ha dado armas para combatir, combata, por mi hermano. Amén. Amén. Si la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Amén. Entonces, yo le digo a todos los hermanos, no, cada hermano, cada hermana, el diablo siempre lo va a atacarlo. ya sea por una enfermedad el diablo te dice te tengo ya eres mío hoy y empieza dice el hermano Branca no hay mejor predicador que el diablo y cuando él iba a reunión el diablo le iba predicando le iba hablándole y cuando él llegaba a reunión ¿y qué de esto decía? y en otro mensaje dice y aún dice se duende un enanito me hablaba me conversaba ¿cómo tú puedes ser un predicador? ¿cómo tú puedes ser esto? cuando mira se te murió tu esposa se te murió tu niña amén él es buen predicador amén y ahí donde el creyente tiene que aprender a pararse tiene que aprender a pelear la buena batalla amén amén porque el creyente se deja estar y lo primero que se pone a fumar pero fumar ¿qué es lo primero que hace? se pone a fumar sus pensamientos no que esté con el pito no que empiece a fumar sus pensamientos ah y el diablo sí sí es verdad te da cuenta que ya hay 20 años y no has cambiado sí es verdad sí que empieza pero el creyente ahí es cuando tiene que sobreponerse sí diablo la pura verdad pero estoy creyendo que el que comenzó la buena obra él no me va a dejar ahí amén usted tiene que tener seguridad mi hermano primera seguridad que tiene que tener usted esta tarde que usted nunca usted buscó a Dios ¿me entiende? Dios te buscó Dios te llamó pero ahora encuentro aquí en la escritura ahora veo la escritura y dice no me elegiste vosotros mi primera experiencia que tengo allá es que yo sin conocer la escritura puedo saber que fue Dios que me trajo pero ahora veo la escritura no me elegiste vosotros a mí mas yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto fruto de la palabra y vuestro fruto permanezca amén ¿cuánto dicen amén? porque Dios nunca nos va a desamparar yo tenía 13 años ¿qué tienes tú? 13 yo también estuve 13 y un día a los 13 estaba tan aburrido la vida que ya dije no soporto más a mi papá ni a mi madrastra me mato me mato miren y fui tomé el revolver se lo saqué a mi viejo y me lo puse aquí estaba listo para petar al gatillo cuando una voz me dice déjate la Biblia y yo no conocía a Dios y unos vecinos me habían regalado una Biblia la tenía en la cabecera tenía mi crucifijo y también en mi pieza que era pieza de tierra y esa voz me hizo leer la Biblia y me sale la escritura también me acuerdo el que ama su vida algo por ahí en San Juan porque después de esa misma escritura Dios me la dio en el 76 no 74 75 allá en la laguna Caren estaba listo para tirarme las rocas para abajo y también Dios me dio la misma escritura ya conocía la Biblia pero allá cuando tenía 13 años no conocía nada Dios siempre nos cuidó cuánto tienen seguridad en su corazón que Dios siempre nos cuidó y usted debe ser un agradecido hoy 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 conozco la Biblia y yo sé que él me cuida pero allá no conocía la Biblia y cómo sentí que él me cuidó cómo sentí una voz sobre el talval que bajó y fui guardé el revólver y luego me fui a leer la Biblia me habría reventado los sesos para arriba pero en cambio me tiene hoy día vivo es Dios mi hermano dele gracia a Dios mi hermano si usted y yo estamos vivos no es por nuestros méritos es porque Dios los tiene vivos quiero que me entienda usted esta noche mi hermano usted está aquí mi hermano vivo porque Dios quiere que esté vivo y un día estaba tan abrumado mi hermano como que quería irme aquí de la iglesia mi hermano irme a un lugar solo y Dios me hizo orar Señor tú me escogiste tú me cuidaste lo único que te pido termina tu obra en mí y el diablo desapareció usted fue escogido para algo usted y yo fuimos escogidos para algo los primeros que debemos darle gracias fuimos escogidos para alabar al cordero a ver ¿cuántos creen que hemos sido escogidos para alabarlo? amén hoy día hoy día me alegre tanto en la mañana estamos haciendo en mi terraza estamos haciendo un techo y salgo y miro y habían dos palomitas pilloncitos tipo torta juntitos estaban ahí y fui iba a orar y le saqué fotos no sabe usted la alegría porque yo le contaba al hermano estaba haciendo un trabajo en mi casa que después voy a hacer casita para pajaritos y voy a ponerle comida afuera para que entren a comer con agüita al lado porque me encanta a mi escuchar los gorriones las diucas cantar es lo más que tenemos acá en nuestra población no tenemos orzales porque no tenemos mucho prado amén menos vamos a tener loica ni este asunto de tortolitas que son primas de la paloma no tenemos o ese cucurri que canta tan bonito pero si Dios los trae yo traje los totorales hay un pajarito chico que era de siete colores era muy lindo ese pajarito y hacían unos niños tan bonitos mi hermano que era el papá de mi hermano Juan Carlos en mi tiempo le traje varios niños yo no guardé ningún niño para mí tanto niño que encontré mi hermano mi hermano cuando usted encuentra niños de ratones son redonditos mi hermano y ahí están los ratones adentro no sé cómo entra el ratón adentro no sé verdad hermano y uno los toma para el agua no están chicos y los saca nunca los mataba cuando están más grandes son rápidos para nadar son muy buenos para nadar y uno se alegra dígame usted no se alegra que cuando estemos allá en el milenio vamos a jugar con ellos pero cómo mi hermano así hermano allá voy a jugar con el león va qué pasó mi hermano no lo crees allá voy a volar igual que en la tórtola y si en mi tiempo cuando estaba más chico le robaba a los a los peucos le robaba a los conejos allá voy a hablar con ellos también amén no lo crees volemos pues muévan para qué cree que Dios nos ha llamado somos criaturas que estamos de paso vamos retornando al milenio Dios decía a él no lo pudiera entenderlo cuando él decía salí de Dios y vuelvo a Dios no lo pudiera entenderlo como una sombra bajó y le hizo a María ahí en el en el pozo de Nazaret a una niña virgen sin el concurso de ningún hombre Dios bajó y se engendró adentro él creó el óvulo él se metió adentro de ese óvulo porque él es creador mi hermano y María estaba calladita y cuando ya la guaguita la empezó a subir ya José tuvo problemas José era un joven era un joven viudo pero muy respetuoso de la palabra no es como los viudos de hoy día o los solteros de hoy día que son son carnales más que creyentes en vez de hablarle a una joven con palabras quieren darle el beso al tiro o tomarle la mano no conversan con papá ni con mamá porque ellos los miran así hoy día los muchachos modernos no conversan con papá y mamá primero cuando diré ser todo creyente en mi tiempo que es lo que hacía uno conocí a mi esposa yo quería hablar inmediatamente con la abuela de ella que era criada pero no conversaría con mi abuela porque mi abuela me tiene mal le han dado un mal informe tuyo pero uno siempre tiene el deseo de conversar con la familia pero el muchacho moderno hoy día no es al revés no respeta papá no respeta mamá ojalá Dios no ayude Dios no dé gracia ojalá que aquí levante verdadero jóvenes creyentes este mensaje que respeten a papá y mamá amén cuántos lo creen con todo su corazón amén a él le damos la gloria a él le damos la honra estamos aquí mi hermano esta tarde para glorificar a Dios cuántos han venido para glorificar al Dios de la gloria entonces señor sácame ahí tenemos al hermano Juan Rodrígue segunda vez que le roban una caminita segunda vez y está tranquilo que está ahí esperando la primera vez se la devolvieron pasó un tiempo y ahora le robaron la otra caminita y está confiando ¿en qué tenemos que confiar? en el Dios de la gloria amén él es el mismo de ayer de hoy por los siglos amén a mi tiempo a mi tiempo a mi tiempo después de mi después de mi cumpleaños y gracias a Dios tengo mi esposa a mi lado porque ella tiene pies abajo yo tengo arriba a mí no me gusta dormir abajo a ella le gusta abajo me gusta dormir arriba así que gracias ladrón está a mi lado contento amén pero también gracias ladrón he tenido que hacer algunos arreglos que estoy medio ya ya llegando a fin amén a él le damos la honra le damos la gloria el creyente por todo está contento si tiene una enfermedad él sabe que ese creyente va a experimentar lo que significa recibir sanidad no 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 que oiga de una persona no ahora él va a tener una experiencia personal no es lo que oyó o lo que dijo el hermano Branham o lo que dijo el pastor no él tendrá una experiencia personal a él no se lo están contando él tiene una experiencia personal amén entonces me decía un varón estos días de que se le ha reventado una venita arriba en el cerebro y un coágulo y causó problemas y él y empezó a predicar el hermano pastor Fonseca y y no coordinaba las letras y nada bueno yo un día también estaba aquí predicando cuando sentí que el impacto vino y me despedí y me fui ah y me dieron cinco mi confarto y aquí estamos en la gloria de Dios entonces yo le puedo decir a la persona es la pura misericordia hasta cuando no me tendrá vivo eso lo sabe él pero yo tendría que haberme ido amén estaba en el médico le dije a mi yerno apúrense que me voy y él pensaba que no si me iba y ya uno pierde todo viene el golpe y a los quince días aquí en un diario me cansaba fíjense usted cómo queda el cuerpo muy débil pero yo experimenté que él es el gran sanador ¿lo puede creerlo? y Dios en unas mañanas que me fui Dios me hizo experimentar lo que es cruzar más allá de la cortina del tiempo ahora no ahora no lo que yo estoy oyendo el profeta no lo que estoy viendo la Biblia lo experimenté personalmente y eso a usted le da fuerza le da ánimo para creer que en el momento que se va es usted y Dios no hay nadie más entonces Dios me hizo viajar viajar y fue una cosa maravillosa una cosa que no se puede escribir que usted no tiene deseo de volver es lo más hermoso que puede haber yo no tuve lucha con demonios ni no no tuve nada de eso fue una cosa gloriosa amén que cuando yo iba por allá lejos sentía la voz de mi esposa uy no me despedí y luché con una cosa así para volver atrás y vine a despedirme y me fui no decirle que me veía en mi cuerpo era como una cosa como que una luz y no era luz era una cosa aquí no le podía explicar y allá lejos sentía llorar a mi esposa todo no hay cosa más alegre yo le puedo decir esta hora no hay cosa más bonita que irse con Dios no hay nada de esta tierra que usted lo pueda sujetar el gozo la alegría el contentamiento que hay mi hermano no 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 se lo podía explicarlo por eso que la esposa el profeta la primera cuando el mano blanca la movió y ella volvió a conversar con él la esposa le dijo que no era comparable lo que él estaba medicando con lo que al otro lado había significa que este lado hay poco lo que sabemos amén así que Dios nos dé gracias Dios nos dé alegría el diablo quisiera derrotarnos pero Dios nos permite que pasemos por enfermedades como yo digo estas palabras Dios permite que pasemos por enfermedades porque Dios el diablo no nos puede matarnos porque toda enfermedad viene para aumento de fe amén 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 gracias a Dios amén amén ¿cuántos lo creen con todo otro lado? amén viene para aumento de fe y si Dios quiere llevarlo nos va a llevarlo amén pero el creyente tiene que estar creyendo no sentir miedo amén amén no sentir oprimirse que le hicieron una depresión mire señor Flores le quiero decirle a usted que usted tiene esta enfermedad esta esta y no había algo más si me dijo párese camine usted tiene una vértebra unos problemas y tiene problemas también con su cadera pasa que la megrita mida cada tenía medio centímetro una tabina más corta por eso que andaba medio rengo ah que bueno no sabía a él le damos la honra y la gloria usted no debe asustarse con la enfermedad que tiene el 93 el médico me dijo ¿sabes? Guatón me dijo ¿qué le dije doctor? no está escondenado me dijo me pega en la espalda era un médico chico me dijo tenés reumatismo a la cintura prepárate estoy hablando en el 93 prepárate cuando usted es viejo a las piernas o las manos hasta esa fecha se agene el agua más de 30 años estamos creyendo oh Dios Dios nos ayude Dios nos dé gracias tenemos que ser creyentes que estamos creyendo que para él no hay nada imposible Dios permite que pasemos por ciertas enfermedades para aumento de fe mi hermano porque tenemos que derrotar a nuestro enemigo nuestro enemigo es nuestra carne dice el hermano en un mensaje ya me voy a acordar religión híbrida para que dice derrote al diablo en su propio terreno entonces todo creyente yo no puedo derrotar al diablo que está en mi hermano ni el hermano puede derrotar al diablo que está en mi cada hermano va a experimentar su propia derrota puede pedir la oración podemos ayudarlo a orar pero nada más pero tiene que derrotarse tiene que aprender que hay uno más grande tiene que nos puede derrotar el Espíritu Santo él puede derrotar el enemigo que está en nosotros pero primero tengo que rendirme y entregarme en su mano por eso que la victoria más grande de un creyente es que está enfermo pero como porque ese creyente va a experimentar algo algo que no va a ser solamente predicado no va a ser solamente leído no va a ser solamente que alguien le haya dicho él lo va a experimentar en su propia tiene que sobreponerse mi hermana Paola o Paula que está aquí ella también fue operada aquí este asunto como se llama tiroides le sacaron seis nódulos y quizás pasó dos meses radia en radiación que no podía juntarse con nadie mi hermano y y tuvo que sobreponerse quizás pasaron dos o tres meses la batalla arrojía la batalla sonaba fuerte quizás los amigos el pastor los hermanos nadie pasa ni por su lado ni por pero la batalla arroje cuando yo supe ando buscando el teléfono le dije hermano pásteme el teléfono búsquelo y ya apareció la hermana por aquí quiero que me entienda pero cuando estamos solo el enemigo viste ningún hermano de la iglesia vino a verte ni a un pastor te das cuenta que estás de más estás perdiendo tu tiempo el enemigo trabaja muy bien nadie te ha llamado por teléfono ni nadie nada y quizás como me contaba estos días la hermana Pablo dos meses radiada y sin tener noticias de ella pero quien le puede contarle a ella ella ahora puede pararse delante de otra hermana y decirle mira hermana hay tiempo que Dios permite que nadie nos vea porque Dios quiere que tengan una experiencia personal que la experiencia personal no esté apoyando el pastor no esté apoyando la iglesia no sea personal yo te puedo decir nadie me fue a ver pero te quiero decir pero hubo alguien que se paró del lado mío amén amén pero ahí está la clave por eso que nosotros tenemos cada hermano cada hermana tiene que tener su experiencia personal entonces cuando yo tenía el hermano a los pies de mi casa y yo estaba retorgiéndome de un cólico renal mi hermano de una infección que agarré por tomar agua ahí en el Santa Elvira mi hermano tomé agua yo no sabía que estaba contaminada y de flojera no me hacía agua dos días estuve tomando agua el calor que hacía y claro veinte metros más allá había matado a una muchacha y la estaba ensacada la estaba comiendo los perros y yo feliz tomando esa agüita me agarró un cólico renal mi hermano uh era de los que me tomaba de la cama aquí mi hermano me agarraba y sentía esas puntas que sí vale señor ya mejor no puedo seguir y estaba faltando leche al muchacho estaba faltando y los hermanos ¿dónde están? nadie entonces cuando mi esposo ¿y dónde está la mamá? bueno Dios quiere que no vengan Dios tiene que hacernos pasar un proceso usted no está aquí por el hermano usted no está aquí por el pastor usted no está aquí por los diáconos no no la gloria le pertenece a él amén amén la gloria toda le pertenece al Señor Jesucristo él no quiere que tenga ningún amuleto de nadie porque en cualquier momento usted puede caer ese amuleto y lo vamos a sentir defraudado quiere que tengamos nuestra propia experiencia amén le damos gloria entonces creyente debe saber resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros ¿cómo yo voy a ir a meterme en la mente de cualquier persona y para que no si el diablo está adentro viene a pelear adentro y de adentro usted tiene que combatirlo cada persona tiene que combatirlo dice resistir al diablo significa que él va a venir va a venir va a venir va a venir y él huirá de vosotros siempre y cuando tú te pares así que cada creyente que está enfermo cada creyente que está pasando por pruebas dele gracia te doy gracias porque estoy pasando esta prueba te doy gracias porque tengo esta batalla señor significa que la voy a pasarla significa que tú me vas a sacar adelante señor tú no me vas a dejar así como estoy señor tú vas a ganar la batalla porque tú me escogiste amén 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 lo creemos porque tú me llamaste pero ahí el creyente ahí cuando el creyente aprende a darle gracias al señor él no ve que la gloria es de un hombre no ve que la gloria es de una iglesia la gloria es netamente del señor jesucristo amén él el dueño creo que en hebreo dice que él es el autor y consumador de nuestra fe amén por eso que en la hora cúlmine de la batalla fuerte no hay nadie que se pueda parar del lado de Dios eres tú que tienes que pararte y esperar que es lo que va a hacer Dios pero Dios si Dios te escogió si Dios te llamó quiero decirte no te va a dejar así es porque Dios te va a llenar amén puede que el creyente está siempre creyendo creyendo el creyente siempre está en expectativa será hoy día el señor que cambiará esto de mí se levantará será este el día señor él se mantiene en expectativa porque él es creyente vean aquí está mi hermano rubio mi hermano rubio él vio y él y él les puede contar a ustedes él él vio cuando el otro el otro sargento o soldado le dijo que no lo matara pero a los a los jóvenes lo mataron y a él por qué Dios dio la autoridad a ese que no lo matara porque era creyente amén entonces quizás en esta hora él ya no lo vio pero hoy día le da gracia porque allá sin conocer a Dios Dios se paró del lado de él y por qué se paró del lado de él porque nuestros nombres fueron escritos antes de la abundación del mundo no lo creen porque usted sin saberlo Dios estaba mi nombre tu nombre estaba escrito y había una célula en nosotros caminando de vida eterna entonces cuando llegó la palabra esa célula despertó y pudo decir amén a la palabra no dijo amén al hermano no dijo amén a la palabra cuánto le damos gloria pues debemos ser muy agradecidos mi hermano démosle gracias a Dios porque nunca Dios va a atentar a alguien para no pasar la prueba la vamos a pasar la prueba no importa cuan difícil sea la vamos a pasar amén por eso que vamos vamos de prueba en prueba de batalla en batalla de victoria en victoria estamos terminando una como que estamos descansando y de repente viene la obra y esto sabe que el enemigo siempre va va a buscar por uno por otro lado resista al diablo y el diablo huirá de vos la parte cobarde de nosotros siempre quiere arrancar escabullismo amén pero la parte de Dios enfrentar tenemos que enfrentar nuestros enemigos ve el pueblo de Israel estaba ahí mi hermano todo estaba fincherado porque vio que ahí salió un goleado a ofenderlo y aún su propio hermano que era el mayor estaban los otros aislados encerrados pero de repente aparece un mocito las jales comía y él le llamó la atención que ese circunciso estuviera tratando la cuesta de Israel ¿me entiende usted? si David no era un hombre grande era chico pero él había tenido experiencia él vio que cuando el león le estaba comiendo una oveja él fue y lo enfrentó mi hermano no le tuvo miedo mi hermano y él vio que Dios se paró del lado de él así que no importa cuánto se medía tres metros goleada y él quizás medía uno cincuenta para él no haya problemas porque él no estaba confiando en él mi hermano estaba confiando en el Dios que le había revelado ¿cuánto lo creen así mi hermano? el problema que está lo que usted tiene que mirar es no mirar a su enemigo cuan grande sea mi hermano ni cuánto poder tenga tenemos que mirar a Dios mi hermano pero como tú vas a pelear si yo yo entonces se dejó convencer por los hermanos y le pusieron su propio coraza mi hermano pobre David apenas podía caminar no estaba acostumbrado a tener coraza con espada y no se la sacó mi hermano ¿cuánto saben disparar onda o bolea se pone o se amarra una y la otra queda lista y se pone aquí yo usaba mucho la bolea en el campo entonces se amarran un dedo y le apunta y ahí salió bolea salió David y dice dice el hermano blanca David fue y buscó cinco piedras del río gracias casi por lo general uno busca estas piedras que están más pulitas más redonditas y ahí se enfrentó y el único lugar donde le quedaba una abertura aquí en la cabeza fue donde le llegó el mangazo y ahí corrió David mi hermano toma su propio espada y con la espada de él mismo lo mató le cortó la cabeza ¿cuántos quieren cortarle la cabeza a su enemigo? no lo acaricie enfriéntenlo Dios tiene suficiente poder para ganar la batalla porque él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos ¿lo crees? le damos gloria le damos la honra le damos la alabanza que ningún demonio lo asuste mientras que usted se asusta el otro agarra claro pero usted tiene que saber enfrentarlo saber enfrentarlo significa que usted tiene que saber hacerse a un lado y es que que Dios pelee no pelee deje a Dios pelear y usted ahora comienza a observar cómo Dios va a cambiar a ese hombre empieza a observar cómo Dios va a cambiar a esa mujer empieza a observar cómo Dios va a cambiar a su vecino porque usted se hace a un lado y deja a Dios ¿lo creen o no creen? ¿qué es lo que hace la mente humana? se pone testarudo cuando usted tiene problemas que se pone violento quiere pelear quiere defenderse pero Dios dice no es con tu espíritu es con mi espíritu y él pelea nuestras batallas amén tiene que aprender tú a hacerte a un lado bueno señores yo me hago un lado pelea tú por mí no pelea usted mientras usted siga peleando se va a hundir más más enfermo más triste más llorón más melancólico porque está peleando tú dele la pasada que él pelee así que le damos gracias le damos honra le damos gloria él pelea por ti deje que Dios pelee nuestra batalla amén le damos gracias vuelvo a tomar el versículo que Dios me dio resistir al diablo y él le damos no resista amén no importa con cuántas bombas dice dice el hermano blanco en un mensaje Dios nos ha dado la bomba atómica y cómo se llama esa bomba atómica fe la bomba atómica de nuestra Dios es fe no importa lo que esté hablando Corea este amigo y lo que esté hablando de trama acá no se preocupe de ello me decía un hermano de Houston estos días hermano Flores ayúdeme a orar me decía porque hasta aquí en la ciudad adentro con el agua que entró andaban tiburones y sabemos que su siervo dijo que en el tiempo del fin todo estaría plagado toda la costa oeste con tirones blancos con sanguinarios entonces Dios nos ayude Houston Houston ustedes saben que cuando apareció la columna de juego en esa noche y el señor ahí le sacó la foto a los audios y dice que era puro tiniebla porque habían rechazado el mensaje Dios bajando Dios revelando y la gente rechazando el mensaje y dice cuando se rechaza la luz quedan tinieblas cuando se rechaza el mensaje que apura tiniebla amén 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 léalo ahí está la escritura que apura tiniebla Párese del lado de Dios Aunque no lo vea Aunque no lo entienda Párese Y Dios se parará del lado de Dios Amén Dios nunca nos va a dejar del lado de Dios ¿O lo creen ustedes? Amén Ahí estaba escuchando que un niño Un hermano de quien fue Chocó Y parece que el otro auto quedó muy mal No se lo ocupe hermano El diablo quiere matarnos Estos días un hermano de Talca El hermano Oses Si no me equivoco Se desbarancó mi hermano Y el auto ¡Bum! Cayó un barranco Dio vuelta Pero el no se incendió el auto Y él quedó solamente cuando lo despalta Amén Pero Dios tiene que dar experiencia a cada creyente Amén Dios no ayude mi hermano Dios no dé fuerza Dios no dé gracia Para creer que él no ha fallado Dios está vivo Así que usted dele gracias al Dios de la gloria Dele la honra Y si ha sido Ha sido medio flojo Para levantar las manos Quizás para decir gloria a Dios Para decir una aleluya Para decir un amén Entonces dígale gracias Señor Amén Yo he sido flojo He sido floja Para testificar Que tú eres el gran sanador Señor te quiero decir Que también he sido flojo contigo Porque estoy creyendo más en los médicos Que en tu palabra Amén Así que Dios nos ayuda Para que le demos gracias Que estemos contentos Aunque estemos aportillados Pero estamos contentos Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Amén ¿Puedes tú creer hermana y hermano En los que están enfermos Que Dios te escogió? Amén ¿Puedes creer hermana Esa escritura De Isaías 53 6 Que por tu llegas fuiste sanado? Amén Ya fuiste Está la enfermedad Entonces ya fui sano Pero cuánto es el periodo Que tengo que pasar O cuántos meses Dios enfermó a Zacarías Porque no creyó En lo sobrenatural Y lo dejó mudo Nueve meses Amén Amén Porque su esposa Elizabeth era estéril Amén Y iba a tener un hijo Amén Amén Y lleva seis meses En la guatita Y no había ningún Movimiento de guagua Pero un día María Que era su prima Sintió de ir a ver A su A su prima Elizabeth Y le empieza a contar Que apenas salió El nombre de Jesús Y la guagua Que estaba en ella Saltó mi hermano Amén Amén ¿Cuándo lo pueden creerlo? Amén Amén Y usted quizás Puede hablarle a alguien Y si alguien Está penado La palabra Que está dentro de vida Va a ser vida Allá adentro Porque ya Miren Juan el Bautista Solamente escuchó El nombre de Jesús Y saltó a esa guagua Tenía seis meses Manolo no se movía Elizabeth tenía tres meses O sea María Elizabeth tenía seis meses ¿Ve usted? Dios no falla Porque ahí estaba El profeta Juan el Bautista Era el que Iba a preparar La segunda Venía Del Señor O sea La primera venía De De Jesús Amén Era el que Aparejar el corazón Amén De los padres Amén A la fe apostólica Amén Porque cuatro mil años De historia Ya habían pasado Mi hermano Que Los hijos Habían Pervertido Pero ahí venía El verdadero hijo Amén Que era Jesucristo Así que Dios No ayude Dios no dé fuerza Que cuando estemos Conversando aquí De la palabra Usted se avive Amén Y si no se aviva Algo falta adentro Amén Amén Lo creer Lo creer O sea Ya María Testificándole A Elizabeth Saltó Esa guagua Y cuando estamos Hablando aquí La palabra Porque está usted Con una cara amarga Con una cara enojada Que está triste Cara de vinagre Dios Sácame de ahí Señor La palabra Viene para Despertarme Cuando el bautista Lleva Seis meses En el vientre Y ni un movimiento Mi hermano Pero escuchó el nombre Y saltó Mi hermano Léalo Léalo Ahí está la Biblia Léalo Y porque aquí No salta Está más serio Está bien Que tenga Fallas Está bien Que yo tengo Errores Está bien Que usted Me conozca Pero tiene que Hay una diferencia Entre mí Y la palabra Porque usted Tiene que Sobreponerse A mis fallas Tiene que Perdonarme Y ve Que no estoy Hablando yo Es la palabra Y la palabra Diene para Darnos fuerza Yo estoy Aquí dándole Toda la gloria A él Él dijo Gloria De los hombres No recibo Pero Recibirá La gloria De un redimido Recibirá La gloria De uno Que Dios Los cogió Recibirá La gloria De uno Que está ¿Sabe que Dios Los llamó? Entonces No seamos Flojos Mamá Démosle Gracias Mi hermano Démosle Gracias Amén Dele Gracias Amén 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 Te 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 Glorificamos Señor Había un motivo Padre Esta mañana Ahora no puedo Entenderlo Señor Porque oré Por este día Padre Leí también Por este día También Escuché este mensaje Y no pasó nada No me sentía bien Señor Pero ahora Pero ahora me siento Mejor Señor Te doy la gracia Porque tu palabra Viene para alentarnos Tu palabra Viene para experimentar Que tu vives Que tu reinas Que tu eres el mismo De ayer De hoy Por los siglos Tenemos que experimentar Que tu eres nuestro Sanador Tu eres nuestro Libertador Aleluya Amén 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 Aleluya Mi hermano Cristo Jesucristo Él es nuestro Gran sanador Amén Él es el mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Él está aquí presente En esta hora Amén Dele gracia Dele honra Dele alabanza A Él Amén 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 Glorificado Sea tu nombre Amén 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 Gloria 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 al Rey Que vive Aleluya Aleluya A ver mi hermano Aleluya Glorifique su nombre Cuando vengas A su presencia No seas caso En adorarle Aleluya Amén Aleluya Aleluya Gracias, gracias Amén Amén Aleluya Alábele, alábele mi hermano Aleluya Oh, aleluya Gracias Padre Gracias Madre Gloria al Rey que vive, aleluya Adórele mi hermano Gloria al Rey que vive, aleluya No sea más egoísta mi hermano Alábele, alábele Levanta sus manos, dele gloria, dele alabanza Amén Gloria, gloria Aleluya Gracias Señor, gracias Señor Tú me has cuidado Madre Aleluya Amén Amén En mi alma hay gratitud Rey Aleluya, aleluya Gloria Gracias Cantemos mi hermano Amén Gloria al Rey Gracias Padre Gloria al Rey que vive Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Te amamos, te bendecimos ¡Gracias! ¡Gracias! Te damos la honra, te damos la gloria ¡Gracias! Te damos la alabanza, Señor Cada hermano, cada hermana te alaba, Padre Porque hemos nacido para alabar al Cordero ¡Gracias! 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 Te damos las gracias Te damos la honra Cada hermano, cada hermana está contento esta noche, Padre Estamos agradecidos Porque no siendo lo que somos, Señor Pero estamos aquí luchando, Padre Estamos creyendo que seremos más que vencedores ¡Gracias! Señor Jesús Al salir por estas puertas Tú te vayas con nosotros ¡Gracias! Y que cada hermano y cada hermana Pueda experimentar en su vida En su propia vida ¡Gracias! 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 Señor Cada hermano y cada hermana ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.